Si te suscribes y dejas tu like en menos de 15 segundos tendrás la mejor suerte posible en Minecraft Así que vamos a probar nuestra suerte con esta llavecita Y a ver que nos toca, ojalá que tengamos suerte, vamos a ver Nos tocó lo siguiente Ok, gran libro legendario y rompibilidad 10 Así que ve, deja tu like y suscríbete Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a Eternal Survival Este es mi servidor favorito en cuanto a Survival Es un servidor que conozco desde hace ya algún tiempo Y les voy a enseñar un poquito de que trata este servidor Es un servidor dedicado principalmente actualmente a Survival Y pues esta es mi mini casita, en realidad yo pienso que es como un castillo Pero pues prácticamente no lo he acabado Además de ello pues tengo ahí unas vallas dulces que me protegen Y tengo una mina justo aquí Puse slime para evitar que las personas pues se maten al caer La verdad es que es muy divertida, me gusta mucho saltar por aquí Y además... Ok, no, no, ok, lo siento, no, pobrecito, ¿quién se murió? No, Bobbycraft, no, Bobbycraft te acabas... Ok, nuestro buen amigo Bobbycraft pues acaba de morir Así que pobrecito, vamos a darle sus cosas También estamos aquí con Vegeta, o sea, puro famoso hay aquí en este servidor Entonces los invito a que entren al servidor Les dejo la IP en la descripción Ya que pues eso ayuda muchísimo al servidor Actualmente rondan más o menos los 100 usuarios Así que podemos hacer que sean aún más Y los invito a todos a entrar Ya que de vez en cuando entro aquí a jugar con suscriptores O también a visitar sus casitas, a grabar Y pues estaría super que pues los pudiera ver aquí Ahora pues ya tiene de nuevo su armadura Bobbycraft Ahí le aviento un poco de experiencia ¿Cómo murió? Se supone que cayó en el slime No pudo haber muerto No entiendo, las físicas de Minecraft son bastante extrañas Por lógica no debió morir Pero bueno Ahora como verán pues estamos justo pues aquí en una minita Que pues básicamente encontré cuando estuve pues explorando un poquito En realidad me puse a picar todo hacia abajo Y encontré esa mina ¡No, no, no! ¡No! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡Tengo agua! ¡Tengo agua! ¡Te salvo! ¡Ay ya te echaron agua! No, no, es que no puede ser Sigo un poco sacado de onda porque no pudo morir O sea, prácticamente hay slime Y entonces pues es imposible que muriera Y aquí tenemos la casa de Blas Es una casa muy muy bonita Vean aquí tiene su granja de experiencia Tiene su entrada Tiene su portal Y tiene una mini casita rodeada de bambú Eso está súper Y me parece que esto hace que eviten los mobs Como verán muchos me están haciendo TP Conozco a muchos suscriptores Y también a muchos usuarios de este servidor Y es un servidor muy muy bueno Como les digo está dedicado principalmente a survival Pero hay cosas que son ajenas al survival Por ejemplo hay nuevos encantamientos Tenemos una guía que es el slime fun Que nos permite craftear diferentes cosas Desde pues robots Diferentes tipos de arcos Como el arco explosivo Etcétera La verdad es que es súper divertido Yo tengo algunas cosas Y pronto quiero hacer robots Para ver qué tal está Vamos a ir a la casa de Adri Así que hacemos el TP Y ok muy bien Que es esto Ok nos puso un cofre Regalo para Neocraftero Ok a ver Una manzana de oro Tenemos también dos lingotes de nedrita Y bastante basalto Así que todo lo ponemos por aquí Muchas gracias Le voy a regalar algo Le voy a regalar una mochila Vamos a escribirle gracias Muchas gracias Que amable bro Muchas muchas gracias Te voy a regalar una mochilita Justo por aquí Me gusta esto Me encanta que podamos tener mochilitas Y pues vean Yo le regalo una mochilita Así que tómala por favor No la vayas a dejar Aquí está la mochila No no Creo que ni la ha visto A ver Amigo Te voy a regalar una mochilita En realidad tengo tres mochilas Pero una me la dio el dueño Y pues no la puedo regalar Y a ver Esta es la que está vacía La que le estoy regalando Justo aquí Y como verán Pues yo tengo mis dos mochilitas Vamos a aceptar ahorita los TPs Y a ver Ok me están mandando mensajes Vamos a poner esto por aquí Vean Esta es la neomochila Y está súper Tengo aquí diamantitos Un tótem Y otras cositas Y aquí tenemos una mochila normal La cual pues también tiene Algunas cositas externas En realidad tengo bastantes tótems Para todos aquellos que entren Les voy a regalar un tótem Simplemente para que lo tengan Y como verán Pues esta zona está muy bonita En realidad Esta casa a mi me gusta mucho También tenemos de este lado Eso no parece una casa Es como No sé Una zona con árboles Medio cubierta De este lado tenemos pues Una casita bien cuadrada Tenemos de este lado ¿Qué es eso? Eso parece un barco ¿No? Yo diría que es un barco Con una casita Más bien es como un muelle La verdad está muy bonito Vean Parece un barco De este lado tenemos una casita Tiene su fuente Esto si parece como una especie de barco Y la verdad es que se ve súper Una casa provisional así Yo creo que queda bastante bien Y de este lado tenemos una casita Un poquito menos bonita Pero la verdad es que me gusta Y me encanta poder visitar Construcciones de suscriptores Poder mostrar sus casitas Y vamos a revisar una última casita Antes de que pues Acabe el video La verdad es que como les digo Los quería invitar principalmente A este servidor El cual a mi parecer es buenísimo La verdad es que el survival Es muy entretenido Además de que pueden hacer Muchísimos amigos Vamos a ir a la casa de A ver, a ver, a ver En realidad tenía muchos mensajes Desde hace rato Y pues no No he empezado a grabar No había empezado a grabar Ahora lo que voy a hacer En estos días Es un video visitando Casas de suscriptores Así que los invito a entrar Y a hacer su casita Eso quedaría súper Aquí estamos en la casa de Leandrox Y vean Wow Ok La verdad está muy bien Me gusta muchísimo ahí Pues básicamente aquí tiene Su granja de experiencia Tiene también sus faros de colores A ver, le pegamos un zombie Ok No, no sé qué fue eso Fue como un lagazo Tenemos de este lado Sus robots No sé muy bien aún Cómo funcionan los robots Solamente sé que son Muy difíciles de craftear Pero bueno Vean Está rodeado de diamantes Tenemos aquí pues Mesas de herrería Tenemos unos loros Aquí tenemos pues cofres Esto me gusta mucho Es una muy buena manera De ordenar los cofres Sobre todo para mí Que soy un poco desordenado Aquí tenemos sus barriles Sus hornos Un cuarto vacío Bueno, una parte vacía Tenemos de este lado Pues más zonas de la mina Tenemos un portal Tenemos una zona de cultivos Y de este lado Tenemos Una mini granja de cactus Esto está súper Yo tengo un tutorial Que subí hace mucho De cómo hacer una granja Más o menos parecida a esta Es una granja muy efectiva Y estos Bueno, este tipo de granjas Son muy buenas Porque pues simplemente Tienes que estar a FK Y pues se van a juntar Pues tus cactus Es una granja muy muy bonita Y de este lado Tenemos mucha lava Y pues bien Espero que les haya gustado el video Los invito a entrar Este servidor Es demasiado demasiado divertido Y también seguramente Me encuentren Y podamos jugar un ratito Así que no se olviden De dejar su like Y de compartir este video Con todos sus amigos ¡Hasta la próxima!